Una camioneta chocó contra un avión de la aerolínea Southwest que acababa de aterrizar. Esto fue en el aeropuerto de Baltimore, Washington, en el estado de Maryland. Estas son imágenes de la escena poco después del accidente. Y ven cómo la camioneta perdió el parachoques y quedó prácticamente debajo de la nave. Por suerte, no hay heridos y se está investigando qué fue lo que pasó. Bueno, y vamos a terminar porque los hombres tampoco se salvaron de estar en esta lista. Bad Bunny, bueno, acaso ya no tengo ni cómo defenderlo. El traje es de Gucci, cuesta una fortuna.